Se ven las caras de nuevo. James y Messi. Messi y James. Lo hacen en la Copa de América, Argentina y Colombia. Luchan por un billete a semifinales frente a frente. El 10 del Barcelona y el 10 del Madrid. Dos futbolistas que se han elogiado mutuamente. James dice que Messi es un jugador de otro mundo, que no hay duelo personal que valga. La cosa es que solo se han visto las caras una vez esta temporada. Solo se enfrentaron en un derbi, en el 3-1 victoria del Madrid en el Bernabéu. Y no hubo otro por la lesión del colombiano. Y es verdad que no estamos viendo a los jugadorazos que sí son con sus clubes en esta Copa América. Es verdad que uno de los dos dirá adiós. Es verdad que James ha dicho que no hay comparación, pero la hay. Hay duelo James-Messi. Messi-James. Porque esta vez en Chile se ponen sobre el césped la pasión de hinchadas nacionales, pero también la hinchada culé y la blanca. Se ponen el Mundial de Clubes y la Supercopa de uno y el triplete de otro. Se ponen en el verde los ojos de América y de parte del resto del mundo. Ahora solo queda que el balón eche a rodar.